Hace aproximadamente 20 días se conformó un grupo de voluntarios compuesto por 15 personas aproximadamente que pusieron a disposición sus impresoras 3D con el objetivo de realizar máscaras para protección facial. Formamos parte de un grupo de ayuda en el cual donamos mis camisetas que están hechas en impresoras 3D y sirven para elaborar protectores faciales destinadas a todas las personas que están en un ambiente riesgoso en contacto con el virus del COVID-19. Tratan de hacer máscaras para ayudar a la gente que más la necesite doctores, policías, bomberos. Estas son entregadas al Ministerio de Salud para su posterior distribución. Desde el momento en que me enteré que había un grupo de chicos que estaban fabricando las viseras para donarlas al personal de salud no doy ni un segundo en poner mi impresora a disposición para lo que se la necesite porque pienso que este virus lo vamos a frenar entre todos. Ambos de nuestras casas tratamos de aportar nuestro granito de harina ayudando a toda la comunidad. Agradezco a cada uno de ellos que conforman este grupo que ponen día a día sus herramientas y su tiempo con la única finalidad de llevar un aporte mínimo a aquellos que cuidan de nuestra salud.